Además de ser un compañero, pues te ten en cuenta que iba segundo en la general, ¿no? Y no sabemos hasta dónde podía haber llegado, pero bueno, ya está fuera de carreras recientemente. Y bueno, a F2R se ha lanzado para abajo, conocido en el terreno, estaba mojado, peligroso, y bueno, haciendo son cosas de carrera, ¿no? Y ojo que ya Contador, superado ahora por Luis Meñez, que se ve quedado mala cara en Alberto Contador, que recordamos tuvo una caída, pero ligerita, por lo que se veía en el mayor manchado, en el momento de bajada que hubo varios cortes. Entonces, aguanta también Daniel Martínez, ¿estás tú en contacto con la gente, en algún grupo de WhatsApp y demás, con la gente que está en el Tour, o no? Bueno, sobre todo estoy hablando mucho con el Contador, ¿no? Allá va Aru de nuevo. ¿Y qué te cuenta? Que todo fenomenal. Sí, bueno, ahora hasta ahora la vaca ha salido todo genial, ¿no? La pérdida de toma es una pérdida súper importante para el equipo, para el From, pero bueno, en general los corredores están al 100% y saben a lo que han ido al Tour y están en plena forma. Y un equipo como también...